No vuelvas más, no vuelvas más que ya tus besos los borré Lo superé y eres periódico de ayer No vuelvas más, no vuelvas más que ya tus besos los borré Lo superé y eres periódico de ayer No te vuelvas más, no vuelvas más, no vuelvas más, no vuelvas más Tienes atrás como Iri Chacón, en la capital comiendo en el malecón. Cuando pisa Luis Butín su tacón, ella tiene parado por tapón. Y ahora yo quiero darle como vole, ping-pong, ping-pong. Pa' azotarla como hueve, king-pong, king-pong. Una nota pa' hangar po' Hong Kong, Hong Kong. Ya tú sabes más de Ria Rondón. Y ahora yo quiero darle como vole, ping-pong, ping-pong. Pa' azotarla como hueve, king-pong, king-pong. Una nota pa' hangar po' Hong Kong, Hong Kong. Ya tú sabes más de Ria Rondón. No vuelvas más que yo tu beso lo borré. Ya tú olvides, tú me llamó y lo superé. Lo superé y eres periódico de ayer. No te vuelvo a ver. No vuelvas más. No vuelvas más que yo tu beso lo borré. Ya tú olvides, tú me llamó y lo superé. Lo superé y eres periódico de ayer. No te vuelvo a ver. Comentarios que vienen y van. Chocolatito y peluchito sam-sam. Y tus sentimientos dónde están. Por eso yo quiero piarte y darte pam-pam. Si yo era tuyo, ¿por qué me fallaste? Lo que solito me dejaste. Yo tan bueno y tú me abandonaste. Lo que sentía, por ti tú lo mataste. Si yo era tuyo, ¿por qué me fallaste? Lo que solito me dejaste. Yo tan bueno y tú me abandonaste. Lo que sentía, por ti tú lo mataste. Y ahora yo quiero darle como vole. Bing bong, bing bong. Bing bong, bing bong. Bing bong, bing bong. Bing bong, bing bong. Bing bong.